La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua ha aclarado el tema de las solicitudes de visa de trabajo a las que los nicaragüenses podrán aplicar. Se trata de las visas H-2A para empleos agrícolas temporales y las visas H-2B para empleos temporales no agrícolas. Una vocera de la Embajada Norteamericana en Managua explicó a Noticias 12 que los nicaragüenses han sido elegibles para estas visas desde el año 2010 y que no ha habido cambios en el proceso de aplicación ni requisitos de elegibilidad. Resalta que este programa de visas permite a los empleadores estadounidenses llevar temporalmente a ciudadanos de otros países a los Estados Unidos para ocupar empleos estacionales o temporales que no es posible llenar con trabajadores estadounidenses. Importante mencionar que para aplicar a una visa de no inmigrante H-2A o H-2B, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. El pasado 9 de noviembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional publicó la lista anual de los países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en los programas de visas de trabajo de cara al año 2022. Si usted se encuentra interesado en este programa de visas, puede visitar el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, donde podrá encontrar mayor información. Marcos Medina, Noticias 12.